Vengo cantando alegre Vengo cantando alegre Vengo cantando viejas canciones Para olvidar las penas Y alegran los corazones Y alegran los corazones No calles canzor Tu canto es la vida Había conseguida Pérdume de flor Tu canto es amor Que mata el hastío Y que llena el vacío Que da la existencia Que dejó tu ausencia mujer En el pecho mío hay que yo Vengo cantando alegre Vengo cantando viejas canciones Para olvidar las penas Y alegran los corazones Vengo cantando alegre Vengo cantando viejas canciones Para olvidar las penas Y alegran los corazones Que ya se ve el trasunto Veo amanecer Y veo florecer Alegre todo el campo Hermoso conjunto Hermoso conjunto Hermoso conjunto Guitarra y cantor Humano al verdor De esos bellos montes Sangre de horizonte Uy, mi canción Ay que yo Vengo cantando alegre Vengo cantando viejas canciones Para olvidar las penas Para olvidar las penas Y alegran los corazones Vengo cantando alegre Vengo cantando viejas canciones Para olvidar las penas Y alegran los corazones